Patos, pollos y gallinas van, corriendo por el gallinero están, perseguidos muy velozmente, por el patrón, cocorocón, por el patrón, cocorocón. Ahora le quitamos la palabra patos y cantamos el resto. Pollos y gallinas van, corriendo por el gallinero están, perseguidos muy velozmente, por el patrón, cocorocón, cocorocón. Ahora no cantamos ni patos ni pollos y seguimos con ánimo. Y gallinas van, corriendo por el gallinero están, perseguidos muy velozmente, por el patrón, cocorocón, cocorocón. Ahora no cantamos ni patos, ni pollos, ni gallinas, pero seguimos con el mismo ánimo. Corriendo por el gallinero están, perseguidos muy velozmente, por el patrón, cocorocón, por el patrón, cocorocón. Ahora no cantamos corriendo por el gallinero y seguimos bailando. Corriendo por el gallinero, perseguidos muy velozmente, por el patrón, cocorocón. Corriendo por el gallinero, cocorocón, cocorocón, cocorocón. Ahora no cantamos, perseguidos muy velozmente, pero seguimos con mucho ánimo. Corriendo por el gallinero, cocorocón, 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 cocorocón. Corriendo por el patrón, cocorocón. Y ahora toda la canción, solo con señas, vamos a ser igualitos. Corriendo por el gallinero, cocorocón, 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 cocor Cocoroco por el patrón Cocoroco